Bueno, es viernes. Llevamos una semana tremendamente dura. Como decíamos al principio, espero que esto no marque tendencia porque no vamos a tener un otoño caliente. Vamos a tener un otoño en llamas. Así que, como es fin de semana, yo creo que hay que aligerar. Bueno, pues llevo yo, no sé los días, intentando convencer al director y titular de este programa, Jesús Ángel Rojo, de una noticia, de otra ridiculez espantosa de Irene Montero. Y bueno, la verdad es que por un motivo o por otro no le gustaba nada. Pero yo no le he podido evitar y he dicho, bueno, pues ya que yo estoy aquí, me la traigo. Hace unos días, todo el mundo habrá oído hablar de ello, pero yo no renuncio a hablar de este asunto con nuestros colaboradores. Si decíamos anteriormente que la idea de los pinganillos en el Congreso nos va a costar un millón de euros, la tontuna de Irene Montero nos va a costar 200... Bueno, perdón, no. Voy a conjugar adecuadamente el verbo, porque ya nos ha costado. Doscientos once mil setecientos cincuenta euros. Que oye, que esto es un piso como Dios manda, ¿eh? Y más. Bueno, quiero hablar de la app de Irene Montero, que se llama Me Toca. Este nuevo invento del Ministerio de Igualdad pretende cronometrar cómo se reparten las tareas del hogar. ¿Estás agotada de que te toque siempre a ti? Bueno, pues resulta que esta panda de memas, que se gastan el dinero como si fuera suyo, pues han hecho esta cosa que en mi modestísima opinión me parece súper antigua. O sea, me parece que las nuevas generaciones no necesitan que estén cronometrándoles el tiempo. Es que no me lo imagino. O sea, van de guays, van de hipermodernas. Y yo creo que son súper antiguas. ¿Sabéis algo de esta app que la cosa... no la habéis... yo no la he descargado tampoco. Me he enterado aquí cuando he venido que había esa... me parece una cosa absolutamente estúpida. O sea, esto es una chorrada, pero tenemos un vídeo. ¿Ah, sí? Entonces, por favor... A ver si yo... ponlo, ponlo, que yo lo quiero ver. Yo quiero, por favor, ilustrar tanto a Luis Cueto como a Juan Carlos Bermejo. Y si alguno de los telespectadores del Mundo al Rojo no sabe nada de esta nueva chorrada. De aquí, las de Igualdad. Chicos, vídeo dentro. Y con esta campaña lo que queremos hacer es presentar una app que forma parte del Plan Corresponsables y que es una de las políticas que hemos desarrollado en los últimos años precisamente para ocuparnos de todas estas brechas, de las políticas que tienen que servir para cerrar estas brechas. Lo que buscamos con esta aplicación es mandar un mensaje, igual que con el Plan Corresponsables, que yo creo que es uno de los grandes debates de la sociedad de nuestro tiempo, que es que necesitamos repartir los cuidados para poder tener más tiempo y para poder vivir mejor. Hay una cosa que es imprescindible para ejercer cualquier derecho de ciudadanía, que es el tiempo. Necesitamos tiempo para ir al médico, necesitamos tiempo para trabajar, necesitamos tiempo para ir al cine o al teatro, para descansar, para tomar un café con unas amigas, para cuidar a nuestros seres queridos, para hacer cualquier cosa de las que hemos consensuado como sociedad, que son necesarias para la vida, que son bellas, que nos son útiles, que nos hacen ser personas, necesitamos tiempo. Y si invertimos ese tiempo en hacer tareas de cuidados que están invisibilizadas, que no están remuneradas, que no están reconocidas, que no están valoradas socialmente, ese tiempo no lo estamos invirtiendo en otras cuestiones que también son necesarias para vivir y para tener, sobre todo, una buena vida, que es a lo que aspiramos todos, todas y todes. Sobre todo todes. Sí, sí, todas. ¿Pero en qué consiste la cosa? ¿Vas apuntando? Y todes, sí, efectivamente. ¿Cómo es el rollo? Se creerá la muchacha que ha inventado la sopa de ajo, ¿verdad?, con la intervención que ha tenido. Pues yo os lo voy a explicar. Esto consiste en lo siguiente, no me la he descargado, desde luego. Pero por lo que más o menos he ido escuchando, tú coges la aplicación, entonces tú vas poniendo las cosas que vas haciendo, ¿de acuerdo? Y esto va sumando tiempo. Entonces tú imagínate que en casa, pues, no has hecho lo que tienes que hacer, pues a lo mejor no has bajado la basura, no has fregado los platos en el tiempo que corresponde, no has barrido el suelo. O sea, va cuantificando, pero sobre todo te va diciendo, oye, esto está mal, ¿eh?, oye, hay que compensar. Y luego, hasta donde sé, a ver, que tampoco me hagan mucho caso en la parte técnica. Yo lo único que intento decir que esta chorrada es absolutamente indecente y que además es una antigüaya. Entonces va sumando tiempos y luego puedes también hacer como equipo. Es decir, que podemos poner, pues, a un hijo o el marido, o sea, como haciendo equipos. Entonces, bueno, pues te van diciendo el tiempo que tienes que dedicar. O sea, vuelvo a decir que la aplicación 220.000 euros de Lala se llama Te Toca. Con lo cual, lo que me, bueno, no me lo parece a mí, ¿no? Lo entiende cualquiera que nuevamente es decirle a los varones nuevamente sonrojarles para decirles lo que tienen que hacer. Pero no consideráis que en los tiempos que corren, especialmente las nuevas generaciones, nadie tiene que venir a contarle estas chorradas. Y las antiguas generaciones, pues bueno, ya están los hábitos tan integrados que, oye, que tampoco pasa nada, chiquillo. No, pues fíjate, a mí campañas de sensibilización no me parece mal. Que se sigue insistiendo en que, oye, que todo el mundo tiene que hacer de todo y que haya campañas, pues yo qué sé, en las radios, en los periódicos, no sé qué. Bueno, a mí me parece periódicamente que hay que recordar que eso le toca a todo el mundo y que la gente llega cansada igual el hombre que la mujer y no sé qué. Vale, ahora, lo de la aplicación informática me parece una tontería integral. Es una buena idea mal ejecutada porque por ahí no haces nada. Yo creo que es infantilizar a la gente. Yo creo que tener buenas ideas y aplicarlas de forma estúpida es lo que hace que desacredites campañas. Yo creo que es contraproducente. Todo lo contrario. Una buena idea que es sensibilizar a la gente de que, oye, aquí que colabore todo el mundo, al revés. Lo que hace es decir, jo, vaya estupidez que han hecho.